Hola Másters, bienvenidos a estos aprendizajes. Estamos viendo hoy el aprendizaje número 13. Les recuerdo que estos aprendizajes es una consolidación de mi experiencia como CEO, pero también es un aprendizaje consolidado de más de los 400 episodios que hemos realizado con CEOs y emprendedores. El aprendizaje número 13 dice lo siguiente. Cualquier análisis previo a la acción es pura especulación, no vas a entender algo hasta que lo hagas y el análisis post-acción puede ser guiado con data. Yo creo que eso viene a confirmar muchas de las cosas que dice el libro de Lean Startup en donde nosotros tenemos que experimentar y hacer experimentos previamente a obtener información. No podemos decir que esto va a funcionar si no tenemos información y también no podemos decir que esto no va a funcionar si no hemos hecho algo para obtener la información. Entonces, no podemos hacer análisis, no podemos decir que esto va a funcionar si en dado caso no hemos tomado acción. Entonces, yo te recomendaría que antes de que te sientes con tus posibles inversionistas, que te sientes con tus posibles socios o tus futuros clientes, tú haz la prueba antes, trabaja algo, prueba, haz un MVP, entrégalos al posible consumidor, obtén información para poder decir con esa información un posible análisis. Entonces, busquemos tomar acción. Entonces, si en dado caso tú, que estás viendo este video y no sos un CEO actualmente, no has emprendido, pues antes de que digas mira, yo tengo esta idea que va a resolver este problema, no podemos decir que si va a funcionar o no va a funcionar si no has hecho alguna prueba o no has tomado acción. Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de salir a buscar inversión o seguir a buscar socios es, ok, yo hice esas investigaciones, me topé con este problema y me topé con esta gente, pregunté cómo lo resuelven actualmente, qué les parecería si fuera de esta manera, etcétera, etcétera. Les di un MVP y con esta información yo puedo decir si se puede desarrollar un producto o un servicio que funcione de esta manera. Entonces, nosotros como CEO, si vamos a proponer algo, tratemos de hacer o tomar acción previamente para que con esa acción tomemos información para poder justificar porque lo estamos haciendo y tú que estás viendo esto que tal vez no has emprendido, pues te recomiendo que antes de emprender y que inviertas plata o que vayas a buscar inversión, tomes acción en la hipótesis que tú tienes en tu mente y consigue la mayor cantidad de información posible para validar o desvalidar esa hipótesis inicial. Así que busquemos acción y tomemos acción. Al final, la única manera de tomar buenas decisiones es tomando malas decisiones que nos generen experiencia. ¿Cómo tomamos malas decisiones? Pues tomando decisiones. Es mejor tomar una mala decisión que no tomar ninguna decisión. Así que, si quieres aprender más de esos aprendizajes, si quieres saber más de todo este conocimiento de emprendimiento, te invito a que visites mb.gt en donde hemos consolidado más de 400 entrevistas a lo largo del tiempo de los últimos cuatro años y también tenemos estos aprendizajes y más contenido para que tú, como CEO o posible emprendedor, pueda aprender a tomar decisiones. Así que yo soy Marcel Varscud y te invito a que visites mb.gt. ¡Gracias!